¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Salud y Deporte. Gracias a quienes nos sintonizan en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba soyjorgerubiop, y en nuestra cuenta de Facebook, Deportes Canal 14. El tema de hoy, alterofilia. Es el sexto deporte que más medallas olímpicas le ha dado a México y una disciplina que vio coronarse por primera vez a una mujer mexicana en una justa veraniega, coronarse con una medalla de oro. Y hablamos de Soraya Jiménez. Nuestro país ha tenido grandes representantes varoniles y femeniles en competencias internacionales, pero son las mujeres las que han logrado colgarse una medalla. Además de la ya mencionada Soraya, Luz Acosta, Damaris Aguirre y Ara Aremi Fuentes son las pesistas que han logrado subir al podio olímpico y presumen una percea de bronce. Existen diferentes categorías en las cuales se han implementado diferentes récords mundiales y olímpicos. Un deporte que necesita de un gran entrenamiento físico y mental para lograr mantener en lo más alto las pesas. De esta forma arrancamos este programa dedicado especialmente a la halterofilia y siempre es un placer poder platicar con la halterista olímpica Ana Ferrer, quien participó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y cuarto lugar mundial por mencionar algunos de sus logros. ¿Cómo estás Ana? Qué gusto saludarte. Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias. Siempre muy ocupada en trayecto, alguna competencia, pero bueno, aún así aquí está con nosotros. Muchas gracias Ana por estar con nosotros y además siempre con esa gran sonrisa. Gracias por acompañarnos. También saludo con muchísimo gusto a la distancia a la doctora Cristina Rodríguez, quien es la titular de la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Doctora Cristina, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar nuevamente aquí con nosotros. Y aquí en el estudio saludo con gusto a Moisés Flores, presidente de la asociación y entrenador en jefe de halterofilia justamente del UNAM, de la Máxima Casa de Estudios. ¿Cómo estás Moisés? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos como siempre a arrancar con una pregunta de nuestro público. Mi nombre es Sergio Carlos. Mi pregunta es, ¿qué fuerza se necesita para levantar peces? Si bien sabemos que hay diferentes tipos de fuerza, arranco con la doctora Cristina para que nos conteste qué tipo de fuerza se implementa en la halterofilia. Existen básicamente cuatro tipos de fuerza. Uno que es la de resistencia, la de velocidad, la fuerza explosiva y la fuerza máxima. Y se entrenan de diferente forma. Para la halterofilia se requiere básicamente fuerza máxima y fuerza explosiva. La fuerza máxima es la máxima capacidad que puedo yo cargar en un solo intento. Y eso es lo que se trabaja básicamente en la halterofilia. Perfecto. Y ya adentrándonos un poco en el tema del deporte. Ana, ¿tú por qué elegiste ser halterista? ¿Qué te llevó justamente a practicar este deporte? Bueno, pues es un deporte de familia. Entonces, obviamente, pues mi mamá, mis tíos, mis primos. De hecho, pues mi primer entrenador fue mi tía. Entonces, desde chiquita los veía. Era... Iba a querer practicar este deporte. Sí, y ahorita que restablecamos un poco más la comunicación contigo, Ana, pues que igual que nos comentes un poco más acerca de este inicio familiar que sí, lo has comentado en repetidas ocasiones, que justamente desde chiquita, ¿no? De tu papá, quienes te han involucrado en este deporte. Platícanos un poco, o sea, ¿a qué edad tú ya andabas haciendo tus bracitos hacia arriba diciendo, ya logré levantar, pues tal vez un peso muy pequeño, pero ¿desde qué edad fue que te acuerdes? Pues mis primeros acercamientos, así, era de cuando acompañaba a mi tía a sus entrenamientos. Yo creo que tenía como ocho años, o sea, estaba muy, muy chiquita. Y pues me ponía a jugar con los disquitos o así, intentaba levantar una barrita a lo clásico, porque pues intentas como de que, ay, yo también quiero hacer lo que ellos hacen. Y mira, y lograste justamente hacer lo que ellos hacen y mucho más. Moisés, ¿cómo debe ser el inicio en este deporte? ¿Cómo llega una persona? Bueno, jamás habían pensado en la alterofilia, pero... Ahorita retomaba la comunicación con Ana. ¿Cómo se inicia en este deporte, Moisés? Porque en el fútbol como que sabemos, ¿no? Cómo llevamos a los niños, a las niñas y ya practiquen fútbol. Pero en la alterofilia, pues no es que veamos a niños o jóvenes y un poco más, pero a niños no los vemos tanto en este deporte. Bueno, por lo regular hacemos un diagnóstico. O sea, los niños pueden empezar a practicar la alterofilia, pero sin cargas. Se les enseña con un palito, se les enseña solamente la técnica. Pero ya con los jóvenes sí hay que hacer un diagnóstico, como un examen médico, hacerles pruebas de esfuerzo, tanto de flexibilidad, fuerza, resistencia. Entonces hacemos un tipo de examen para saber cómo vienen los jóvenes y de ahí partimos. ¿Qué les tenemos que fortalecer más? Piernas, brazos o en general, por lo regular es todo el cuerpo. Sí, porque incluso una persona que tal vez le encanta el deporte, lo ha visto en olímpicos, mundiales, dice, yo quiero ser alterista. Alterista, llegan contigo, Moisés, te dicen, yo quiero. Y tú le dices, ok, a lo mejor de las primeras preguntas es como, no sé, tienes algún problema de rodillas, de muñecas, porque si ya vienen como medio mal en estas partes del cuerpo, pues difícilmente podrán hacerlo, ¿no? Exactamente. Precisamente para eso les pedimos un examen médico, para saber cómo viene su situación. Y también el examen diagnóstico que les hacemos es para valorar cómo pueden empezar a practicar el deporte. No es tan fácil, es todo un proceso. Hay que empezar con posiciones fundamentales, desarrollarles la flexibilidad, la fuerza poco a poquito. Entonces es un proceso que depende de la edad, también se va llevando. Sí, sí, porque ustedes muchas veces lo ven muy fácil, ¿no? Y ven de repente a Moisés o a Ana Ferrer o a Remy Fuentes, a Soraya. Claramente se les ve el esfuerzo, pero parecería que es sencillo, pero no lo es, es demasiado peso en muchas ocasiones. Doctora Cristina, ¿desde qué edad se puede o se debería poder iniciar en la heterofilia? O sea, muchos hablan de que si se carga pesas en una edad, pues hablando de infantiles, pues el crecimiento se puede ver afectado. ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? Pues como mencionaba el profesor, sí pueden empezar desde niños pequeños, 6, 8 años, pero no cargar pesos extremos. Con barras pequeñas, con discos, más que nada trabajar la flexibilidad, la técnica, coordinación, todo esto se puede trabajar sin ningún problema. Y los niños pequeños, como no tienen la madurez sexual, no producen hormonas y las hormonas son las que finalmente nos van a dar músculo y nos van a dar fuerza. Entonces, también de una manera natural no van a desarrollar grandes grupos musculares porque no tienen la acción de esas hormonas. Es hasta la adolescencia, cuando ya terminan su crecimiento y su madurez sexual está terminada, es cuando ya pueden empezar a cargar pesos más grandes y hacer fuerza y a favorecer la hipertrofia muscular. Sí se puede empezar desde pequeños, pero no con grandes pesos, como les dije, más haciendo otro tipo de ejercicio. Podríamos decir que no sería tal vez el deporte adecuado de iniciación en la actividad física deportiva para un niño o una niña. Tal vez sería adecuado empezar por otros deportes y después, como bien lo mencionaba, ya irlos cambiando cuando tengan, no sé, cerca de 15 años, 14 años, a un deporte ya justamente para el tema muscular, pues fortalecerlo ya en la halterofilia. Sí, pero pueden empezar desde pequeños, como les dije, la técnica es muy importante y no es fácil de desarrollar, la coordinación, cómo hacer las posiciones, sabemos el envión y el arranque que requieren, pues cierta técnica en especial y sí se puede manejar desde pequeños, pero a esa edad no podrían cargar grandes pesos de manera natural, como lo dije. Moisés, ¿ha cambiado la forma en que se entrena? Tú estuviste en competencias nacionales, internacionales, unos centroamericanos, me comentabas como atleta, ¿se has notado un cambio radical o importante de hace 20 años a la fecha en la forma de entrenar o realmente se ha mantenido un estándar? Sí, sí ha habido cambios, realmente sí, pues pasa el tiempo y se tienen que modificar varias cosas porque no son las mismas condiciones antes que ahora. Entonces antes se llevaban por lo regular métodos cubanos, métodos búlgaros, ahora hay una escuela china, entonces los procesos para realizar los programas de entrenamiento se han cambiado un poco, no es mucho, pero sí se han cambiado tanto para planear las rutinas y ver el desarrollo de los atletas. ¿Cuál sería como el principal detalle que tú digas, esto sí es muy notable que ha cambiado de hace 20 años a hoy? Yo creo que, por ejemplo, el número de repeticiones, porque antes te manejaban, tienes que hacer 2 mil repeticiones a la semana, entonces eso ya no se maneja tanto, ya se redujeron bastante y se enfoca más en el porcentaje de peso, entonces el número de repeticiones, creo que eso es en lo que más se ha modificado. Sí, y hay otros factores que también son importantes, que ya estaremos también platicando, pero desde el uso de unos tenis específicos, que antes tal vez no se tenía esta tecnología, tal vez para tener un mejor agarre en el piso, eso también es importante ahora, estos elementos externos al cuerpo humano. Así es, fíjate que los zapatos de halterofilia, pues sí tienen en especial el tacón un poquito más alto, y no ha cambiado tanto, o sea, cambian los modelos, pero en sí, hablando de los zapatos, ese sí es casi lo mismo de hace 20 años. Pero son zapatos especiales, o sea, no es que cualquier persona llega con unos tenis para correr, no son los adecuados para halterofilia. Exactamente, porque al soportar tanto peso en tus piernas, hay que tener un mejor apoyo, entonces sí son especiales los zapatos para practicar halterofilia. Sí, siempre, casi cualquier deporte tiene como su calzado en específico. Vamos a hacer nuestra primera pausa, primero quiero recordarles que pueden sintonizar este programa y su televisor en Canal 14, en internet en canal14.tv, mxplay.tv y también en nuestras redes sociales, arroba canal14.mx y en Facebook, Deportes Canal 14. Al regresar escucharemos un poco sobre la historia del halterofilia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte y me da mucho gusto decirles que hemos recuperado la comunicación con Ana Ferrer, ya la ve usted nuevamente en pantalla. Ana, nos estabas platicando, se cortó ahí un poco lo que nos estabas diciendo, creo que escuchamos hasta que empezaste a los ocho años ya levantar un poco de peso y ahí nos perdimos un poquito, si podemos retomar esta idea, para que nos sigas platicando en qué momento fue justo cuando te enamoras de este deporte, si bien lo empezaste a ver en tu familia, pero ya obviamente levantando así ocho años con tus manitas y todo, ya muy bonito de que dijiste, sí, esto es lo que quiero ser, porque creo que es importante también que los niños y las niñas que nos escuchan, pues también se motiven con tu historia. Bueno, a los ocho años fue como de mis primeros acercamientos en este deporte, pero la verdad cuando me enamoré de él fue como a los 13 años. Logro entrar ya así como que bien a los 12 y a los 13 años cuando fui a mi segunda Olimpiada Nacional fue cuando dije, de verdad me quiero dedicar a esto, o sea, de verdad quiero ser una alterista de tiempo completo y comencé a ponerme metas y comencé a trazar sueños, entonces, pues así fue. Oye, ahorita que tocas el tema de la Olimpiada Nacional, importante porque en este tipo de competencias, además de que se empiezan a crear lazos de amistad y que conoces como técnicas de diferentes estados de la República, pues motiva justamente a que la juventud se empiece a hacer, a ejercitar, a dejar un poco el sedentarismo a un lado, ¿no? Y además muchos también llegan, como es tu caso, a un nivel ya de olímpico. Claro, la Olimpiada Nacional es de, creo que es lo que te forma, es lo que te forma porque pues vas compitiendo con niños, vas cambiando como de que sea un juego a que lo comiences a tomar como algo más en serio, entonces, y vas agarrando como esa disciplina, eso de que dices de, bueno, ya no voy a ir a esta fiesta porque tengo tal competencia en tantos días, vas agarrando ese compromiso, entonces yo creo que la Olimpiada Nacional es súper importante para irnos formando. Oye, Ana, le preguntaba a Moisés en el bloque anterior sobre estos cambios que él ha visto en la alterofilia, de la forma en que se entrenaba antes y la forma que se entrena ahora, de tus 13 años que digamos empezaste un poco más en forma ahora, ¿has notado tú algún cambio en específico que haya mejorado al momento del entrenamiento y la competencia? Sí, creo que pues como todo va evolucionando y se van adquiriendo nuevos conocimientos, tanto los atletas como los entrenadores, entonces sí ha habido demasiado, demasiado cambio a cuando yo comencé y cómo eran mis entrenamientos ahorita, o sea, ahorita la verdad es una forma de ser un atleta completa, completa en todos los sentidos, no solo de que digas, ah, voy y levanto pesas, ¿no? O sea, yo también corro, nado, hago de todo, porque al final todo eso te forma también como atleta y te hace tener un mejor desempeño. Y justamente a lo largo de este programa vamos justamente a hablar también de cómo se entrena este deporte, porque muchos pensarán en casa, pues es llegar a levantar la pese ya, ¿no? Pero hay un antes de llegar a levantar esa barra y llegar a levantar un peso que es muy, muy alto, ya lo estaremos platicando. Y justamente de estos cambios y cómo empezó la alterofilia, vamos a conocer un poco sobre la historia de este deporte. La alterofilia es un deporte olímpico también conocido como levantamiento de pesas. Es probablemente uno de los deportes más antiguos. Su origen data de los años 3600 a.C. en China, cuando los emperadores practicaban ejercicios de fuerza. Desde los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Atenas 1896, este deporte ya estaba presente. Después de desaparecer por ocho años, regresaron en Amberes 1920 y los participantes se dividieron por categorías según su peso. La alterofilia ha aparecido en 20 Juegos Olímpicos en total. Actualmente se compite en dos modalidades. Arrancada, que consiste en levantar la barra desde el suelo por encima de la cabeza en un solo movimiento. Y dos tiempos, donde se debe levantar la barra desde el suelo hasta los hombros con una sentadilla. Y posteriormente se flexionan las piernas empujando la barra por encima de la cabeza. En 1997, el Comité Olímpico Internacional aprobó la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos y las categorías de peso sufrieron cambios. Existen ocho categorías masculinas y siete femeninas definidas por el peso corporal. La Federación Internacional de Alterofilia cuenta hoy con 167 naciones afiliadas y aproximadamente 10.000 levantadores de pesas que participan anualmente en las competiciones oficiales. Aunque este deporte siempre se ha relacionado con la fuerza, hoy en día es necesario sumarle cualidades como la coordinación, flexibilidad, resistencia y habilidad para coordinar los movimientos y poder así obtener una técnica eficaz. Muchas gracias a Cintia Ibarra por la información. Doctora Cristina, hablando un poco de los cambios y de historia, ¿ha cambiado mucho la medicina deportiva en los últimos 20 años? Sí, claro que sí, ha cambiado mucho las técnicas, ha cambiado los implementos deportivos, no se usan los mismos trajes, las bicicletas, los zapatos, los balones. Todos esos cambios siempre es con miras a mejorar los tiempos, mejorar el rendimiento. También se han visto maneras diferentes de entrenar, diferentes tipos de rehabilitación, la cirugía para las lesiones deportivas ha mejorado mucho. Actualmente una cirugía de menisco, por ejemplo, podríamos decir que están seis semanas, cuatro inactivos y regresan rápidamente porque ya no se abren las rodillas como se hacía antes, ahora se hacen por cirugía artroscópica. Yo creo que sí ha habido avances importantes y esto como siempre con miras a ser más fuertes, más veloces, más capaces en cualquier disciplina deportiva. Sí, importante esas implementaciones. Por eso a mí en lo particular cuando me preguntan, oye, ¿quién crees que sea el mejor o la mejor deportista en la historia? Es muy difícil saberlo porque todo ha cambiado. Hablábamos, ¿no, Moisés, de los tenis? Incluso eso impacta al momento de practicar un deporte. Podemos hablar de muchos elementos que conforman diferentes disciplinas que es difícil saber quién es mejor que otro. Ana, de cuando tú iniciaste a la actualidad, ya nos dijiste algunos de los cambios en los entrenamientos. En el tema, siguiendo con el tema de medicina deportiva, ¿tú crees que ha mejorado de cuando empezaste a ahora? Sí, bastante, bastante. De hecho, pues como les decía, todo evoluciona y evoluciona para bien, ¿no? Las técnicas en cuanto a terapias. He pasado por alguna que otra lesión un poco fuerte, entonces pues he experimentado muchas cosas. La verdad es que muchas cosas, gracias a Dios, todas han sido buenas. Y todo ha sido como que lo de punta. O sea, esto es nuevo, estamos viendo que sirve en Estados Unidos, lo usan mucho en atletas que compiten, o sea, contra ti o cosas así. Y pues sí, me han funcionado bastante. Entonces, yo creo que esta parte de la evolución en cuanto a la medicina para ayudarnos a nosotros como atletas a salir más rápido de una lesión ha mejorado bastante, bastante. Y que además, lo peor que le puede pasar a cualquier persona, pero un atleta de alto rendimiento es lesionarse, y más cuando tienes una competencia importante como mundiales, panamericanos, centroamericanos, olímpicos, ¿no? Muchos atletas que sufrieron con el cambio de un año en Tokio 2020, pero otros que dijeron, qué bueno porque me da chance de recuperarme de alguna operación, ¿no? Moisés, hablando justo de este cambio, de esta evolución, antes el entrenador era todo. El entrenador era el que entrenaba, era el doctor, era el psicólogo, la tenía que hacer prácticamente de todo, ¿no? Importante que hoy en día ya se haya creado y casi casi que sea ya la línea a seguir, este equipo multidisciplinario en donde hay un respaldo al entrenador, a la entrenadora de todo un equipo, es importante que ya se tenga así. Así es, tú mismo lo has dicho, cada quien se debe dedicar a lo suyo. Antes, pues tú le hacías de todo, pero ahora con el apoyo que uno tiene, entonces yo me dedico al 100% a solo a planificar las rutinas, las rutinas, tenemos apoyo de un psicólogo para las características de cualquier alumno, el nutriólogo, el fisioterapeuta, es muy importante que cada quien se enfoque a lo que le corresponde. Sí, porque si no, en ocasiones hasta creo que por intentar ayudar se perjudicaba, ¿no? Y dejo un poquito la pregunta sobre la mesa para la doctora Cristina, porque a veces, al final el entrenador está capacitado para entrenar, pero no para curar una lesión y a veces era el famosísimo spray que le ponían, todavía le ponen a los futbolistas y la venda, pero a veces, tal vez hasta la venda era peor, ¿no? Entonces, dejo la pregunta sobre la mesa para que nos conteste ahorita la doctora Cristina de si esto era muy malo, ¿no? En algún punto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, los invito a que nos escriban a nuestras redes sociales, arroba canal14mx, arroba soy jorgerrubiop, también en nuestra nueva cuenta de Facebook, deportescanal14. Al regresar, tendremos más preguntas de nuestro público sobre el tema de este día, alterofilia. Continuamos en Salud y Deporte y dejaba un poco la pregunta antes de ir a la pausa a la doctora Cristina de la importancia de que este equipo multidisciplinario, en específico de los médicos del deporte, pues que ya ayuden también a los entrenadores que antes, hace varios años, tenían que hacerla prácticamente todos. Y poniendo el ejemplo en específico, ¿no? Un entrenador a veces tenía que vendar y le ponía este escloruro de etilo, si no sé mal. Y ya con eso era como el agua mágica, ¿no? Que luego se hablaba en los mundiales y todo, y ya, órale, a seguir practicando. ¿No era tan bueno eso o realmente sí funcionaba, doctora? No, definitivamente no. Es un gas frío que causa un poco de analgesia, baja un poco el dolor, pero por supuesto que no cura absolutamente nada. Y sí es cierto, antes el entrenador era el que decidía que comían, cómo se hidrataban, cómo entrenaban, cómo se curaban, todo. Afortunadamente ahora, pues hay un equipo multidisciplinario que apoya al entrenador y que sí está, pues para que todo esto camine mejor. Independientemente de esto, pues como dice el entrenador, no es médico, no es nutriólogo, no es fisioterapeuta. Pero sí se hacía antes de esta forma y el entrenador decía ahora rájatela y aunque duela y hazlo. Y bueno, hay muchas consecuencias que hemos visto actualmente de todos esos malos manejos que había, al menos en el área de las lesiones. Sí, y al final la lesión podía ser mucho peor. En el momento tal vez continuaba, continuaba, y después era ya no puedo seguir y había retiros de atletas jóvenes que tal vez eran promesas, pero que justamente por esas malas, pues no le quiero llamar malas prácticas, pero por intentar ayudar perjudicaban. Dejamos un poco ese tema para ir con una nueva pregunta de nuestro público este día sobre el tema de hoy, que es halterofilia. Hola, soy Vicky Rodríguez y mi pregunta es ¿cuál es el principal objetivo de la halterofilia? Ana, ¿qué le contestas a nuestro público? ¿Cuál es el principal objetivo de la halterofilia? Bueno, yo creo que que tiene muchos, principalmente que las personas se activen, ¿no? Si solo lo practicas como un hobby o como para moverte, la halterofilia es un muy, muy buen deporte, aparte que es base de muchos deportes, porque muchos deportes lo practican para desarrollar fuerza, porque ese podría ser otro de los objetivos de la halterofilia, desarrollar fuerza, aparte pues te baja de peso y yo creo que te crea un carácter, te crea un carácter, un carácter de no doblegar tan fácilmente, un carácter que te pueda ayudar incluso en situaciones de la vida, eso es lo que es lo que más me ha dejado a mí y de los objetivos que he encontrado en la halterofilia. Eso que comentas ahorita, Ana, de momentos que en la vida, fuera del deporte donde puedo ayudar, uno de ellos sería como en la toma de decisiones, porque al momento en que ya estás a punto de levantar sobre tus hombros la pesa, es un momento en el que dices, como puedo levantar, como se me puede caer encima, ¿no? Esa toma de decisión son menos de un segundo que tienes que tomar la decisión. Así es, y no puedes estar como que titubeando de que si lo avientas o no lo avientas, o sea, tienes que estar decidido a hacerlo, porque pues al final es peso, o sea, no es como que estés levantando algodón o no es espeso y donde tantito pues hagas algo mal puede ocurrir un desastre, entonces sí tienes que tener como que mucha decisión, mucho carácter de decir, estoy aquí, lo hago, mucha confianza en ti también. Sí, y ahorita que dice los desastres, creo que a muchos se nos viene a la cabeza muchos escenarios que han ocurrido en competencia, ya estaremos hablando también de los riesgos más adelante, quiero ahorita enfocarnos un poco, Moisés, cómo se entrena, ya nos decías cómo se inicia, pero cómo se entrena, Ana comentaba que ya incluso nada, corre, cómo es un día de entrenamiento básico para un alterista. depende también del proceso donde estés, o sea, si estás en etapa de preparación nada más, tienes una competencia lejana, entonces hay muchos ejercicios funcionales, no necesariamente solo estar levantando pesas, hay que preparar el cuerpo, trabajas ejercicios para todos los músculos y ya conforme vaya pasando los periodos ya vas combinando ejercicios, así como decía Ana, a veces los mandas a nadar, váyanse a trotar, súbanse a la elíptica, ahí, te digo, depende en el periodo en el que estemos, es como se va planificando todos los ejercicios. Y digamos, ya en la etapa de competencia o en sí para poder levantar una pesa en el entrenamiento hay un calentamiento previo como en todos los deportes, ¿cómo es este calentamiento? ¿Es un calentamiento normal, estiramiento? Sí, por lo regular es un estiramiento general, tienes que mover todas tus articulaciones, después viene un calentamiento ya específico donde hay que agarrar la barra un poquito, hacer ejercicios especiales para el arranque y para el envío. Y normalmente este calentamiento es con un peso mucho, mucho menor al que se va a estar levantando, más o menos como cuánto es, entendiendo que hay diferentes categorías que ahorita tocaremos ese tema, pero hay como un peso base para calentar. Por lo regular calentan con la barra, con la pura barra, la barra de mujeres pesa 15 kilos, la de hombres pesa 20 kilos, después de la flexibilidad y todo lo que hacen al inicio, hacen ejercicios específicos pero solamente con la barra. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto en donde pueden levantar el peso que el entrenador establezca? Es decir, hoy, no sé, ahorita explícanos, eres categoría 55 kilos, como creo, recuerdo, Ana lo es, tienes que levantar cuánto peso y en cuánto tiempo vas a llegar a levantar ese peso mínimo. Ok, también es un proceso, depende del peso, depende de la categoría, tú a los atletas les planificas, hoy vas a trabajar el 70% de tu fuerza máxima, entonces, depende del periodo, tú le vas diciendo al atleta, ¿sabes qué? Hoy necesito que lunes, martes y miércoles llegamos al 60, 70, 80% y el viernes vamos a aprobar 90, 95%, entonces, los atletas ya deben de estar preparados para saber en qué momento vamos a llegar a un objetivo porque trabajas por microciclos, por mesociclos, entonces, vas formando tus objetivos. ¿Y por qué es importante el tema de los pesos en este deporte, doctora Cristina? Obviamente, porque alguien que pesa 70 kilos no va a estar cargando 300 kilos, ¿no? Es correcto, pues es que en base a eso se hacen las categorías y es la manera, digamos, que más fácil o más justa de competir, quien mide metro y medio no carga el mismo peso de quien mide un 80 o dos metros. Siempre la masa muscular pues tiene un peso y esto se hace en base al alcance que puede tener el deportista. Ana, en tu caso ¿me falló o no me falló la memoria? ¿Son 55 kilos la categoría? Sí, era. Ok. Ahora ¿en qué categoría estás? Pues ya tuve que subirme a 59 como ya sabrán mi división pues desapareció ya de olímpicos ya no va a ser categoría olímpica entonces pues tuve que subirme de peso obviamente es más el peso que debo de cargar porque pues son cuatro kilos más de peso que gané que le agregué a mi cuerpo y es más lo que se carga como decían dependiendo lo que peses es lo que vas a cargar y pues sí cambia bastante o sea la verdad es que sí cambia bastante el nivel el nivel es un poco más alto pero pues se tiene que trabajar en base a eso. Oye y te ha causado mucho problema este cambio de división porque digo no es lo mismo que el boxeo pero lo vemos con Canelo Álvarez que de repente está sube que baja de división en una le va mejor que en otra aunque sí tiene ya su estándar pero sí se está moviendo en la heterofilia es complicado hacer este cambio porque cuatro kilos parecería no ser tanto digo en una pizza a lo mejor ya nos subimos los cuatro kilos que tan difícil ha sido para ti esta subida de peso si ha sido un poquito difícil la verdad es que si ha sido difícil más porque no es como que subas y ya te adaptas o sea tiene que haber un tiempo para que adaptes tu cuerpo a ese peso y para que adaptes tu fuerza adaptes tu masa muscular adaptes todo incluso hasta tu cabeza de decir pues ya no ya no estoy en mi división ahora estoy en una más arriba tengo que ponerle más porque pues se levanta más la verdad si es un proceso un poquito difícil que no me lo esperaba o sea los cambios se avisaron en diciembre del año pasado y fue así como de que que hago me bajo 49 o sea bajarme 6 kilos o me subo a 59 ya soy un atleta grande ya no ya no soy un atleta que es grande en cuanto a edad es grande en cuanto al tiempo que llevo en este deporte entonces ya no es tan fácil también hacer un corte de peso de decir ah sí ahorita me vuelo 6 kilos y sigo manteniendo marcas entonces si fue algo que tuvimos que analizar entre mi entrenador y yo muy a conciencia de decir que hacemos te bajas o te subes y pues dijimos me subo me subo y a pelear ¿cuánto estabas cargando en los 55 kilos? ¿cuál fue tu máximo? en 55 mis mejores marcas en entrenamiento fueron 95 kilos en arranque y 115 kilos en envión ok y ahorita ¿cómo andamos en esta nueva categoría de 59? pues apenas estoy tocando mis pesos de 55 porque pues vengo de una cirugía entonces pues si es un poquito todavía difícil volver a recuperar este paso pero pues no imposible es el trabajo y justamente hablando de esa cirugía me gustaría retomar en nuestro último bloque que nos platiques un poco de los riesgos igual Moisés y la doctora Cristina que nos platiquen sobre todo de los riesgos que tiene practicar alterofilia y cómo fue un poco tu lesión y cómo ha sido la recuperación mi querida Ana vamos a hacer nuestra última pausa escríbanos a nuestras redes sociales arroba jorge rubio soy jorge rubio p y en nuestra cuenta de facebook deportes canal 14 al regresar escucharemos sus opiniones sobre alterofilia gracias por continuar con nosotros última parte de salud y deporte y te preguntaba Ana un poco y ya nos comentaba sobre tu lesión que te estaba recuperando cómo fue esta lesión fue provocada justamente por la práctica de alterofilia platícanos un poco qué ocurrió y cómo ha sido la recuperación sí normalmente siempre lo digo la verdad es que el alto rendimiento deja de ser saludable deja de ser pues saludable para el cuerpo porque le exigimos más de lo que el cuerpo humano está está hecho para hacer entonces imagínate durante 15 años levantar tanto peso el doble de mi peso corporal es como que en algún momento alguna parte de mi cuerpo se iba a quejar y pues pasó tuve una cirugía de hombro y esta fue mi segunda cirugía de rodilla todo del lado derecho entonces tengo 7 meses ya fui a mi primera competencia pero la verdad sí ha sido un poquito duro el proceso porque pues de rodilla digamos que ya sabía como que que venía porque ya era mi segunda cirugía pero del hombro no esperaba es es algo un poquito más tedioso porque pues la articulación se mueve 360 se mueve para todos lados y es como hay que recuperar movilidad volver a recuperar fuerza y luego volver a recuperar movilidad rangos de movimiento en mi deporte ha sido un poquito complicado pero pero ahí va ha reaccionado muy bien mi cuerpo gracias a Dios ya como te decía me fui a mi primera competencia todo salió bien gracias a Dios y pues ahorita seguir trabajando y la ventaja si lo podemos ver así es que este año en realidad si hay competencias pero los centroamericanos se mueven también un año justamente porque los Juegos Olímpicos se recorren un año entonces deciden que los centroamericanos en San Salvador y también los panamericanos en Santiago el año que entra se hagan en el mismo año cuando normalmente eso no se hacía eso también te ayuda un poquito para llegar en mejor forma así es me da mucho más tiempo me da mucho más tiempo para llevármelo un poquito más tranquila y que se recupere al sí en mi hombro porque porque pues o sea lo digo fácil pero fueron dos cirugías al mismo tiempo que me aventé estuve un mes en silla de ruedas porque pues no podía usar muletas por el hombro y no podía caminar por la rodilla entonces fue un poquito caótico pero aquí estoy aquí estoy con muchas ganas de volver a entrar en este ciclo con todo y lo curioso que sea todo del lado derecho me imagino porque ahí implementas más fuerza pero bueno ya vimos que el lado izquierdo de Ana es el bueno el lado derecho es el que el que falla un poco Moisés tú como entrenador ¿cuáles son las principales lesiones que hayas visto en los atletas que te ha tocado entrenar? Principalmente son lesiones en la rodilla tal vez en la espalda baja en los hombros en los codos pero depende de las cargas que los jóvenes vayan teniendo pues se les modifica para evitar ya que se agrave esa lesión pero es lo más común lo que le pasó a Ana en el hombro o las rodillas es lo que más usamos en la halterofilia Doctora Cristina justamente por esto porque son las partes donde más se hace la fuerza por eso se dañan un poco más el tema de hombro las rodillas no sé si también los codos Básicamente sí son las rodillas los hombros y la rodilla es porque hacen sentadilla profunda al hacer sentadilla profunda el menisco que es ese colchoncito que hace congruente la tibia sobre el femur pues se lesiona se va desgastando y es muy fácil que se lesione cuando se hace esta sentadilla profunda aunado al peso que están cargando y en el hombro porque se hacen una hiperextensión del hombro al cargar la barra y bueno esto favorece a que también se vaya desgastando el cartílago los ligamentos y toda la articulación otra lesión muy frecuente son las lumbangias que se deben de tratar con mucho fortalecimiento tanto de la pared abdominal como de la zona lumbar son las tres lesiones más frecuentes en este deporte y es que de verdad lo hacen ver a veces tan fácil que aunque no logren levantar la pesa creo que siempre hay que aplaudirle apoyar a nuestros atletas no solo de México sino de todo el mundo porque de verdad como decía Ana hacen un esfuerzo sobrehumano son súper personas todos los atletas porque de verdad lo que hacen se preparan día con día dan su vida y llegan a unas competencias y levantar de verdad ese peso correr a las velocidades que corren más altos más fuertes más rápidos como dice el lema olímpico de verdad es increíble lo que logran estos atletas tanto hombres como mujeres y bueno también ahora ya vemos atletas transgénero vamos a escuchar sus opiniones sobre el tema de hoy de lo que estamos hablando alterofilia tengo entendido que la alterofilia es una disciplina que implica mucha fuerza y potencia la alterofilia es una disciplina olímpica que consiste en el levantamiento de pesas y hay diferentes estilos en la competición está el envión o snatch está el arranque o el clean y luego están los pusanger que son los levantamientos por encima de la cabeza ¿qué se necesita para levantar pesas? mucha disciplina se necesita disciplina y condición ahora sí un impulso mal colocado te puede dar lo que es una molestia ya sea en la espalda baja puede haber un poco de desgarres una mala técnica te puede ir deslocando lo que es el hueso o malformaciones en el hueso es riesgosa si no tienes la técnica y la experiencia los beneficios que creo que la alterofilia tiene para nuestro cuerpo es a nivel salud a nivel cardíaco sanguíneo y condición para levantar pesas necesitas un entrenamiento progresivo cuidado con profesionales y es muy bueno para la pérdida de grasa también mucha gente no lo relaciona con la pérdida de grasa solo relacionan el cardio pero el músculo ayuda también a la pérdida de grasa al final de cuentas te creas lo que es una excelencia en la musculatura te ayuda para evitar lo que son riesgos cardiovasculares también te ayuda para quitarte el estrés genera lo que es dopamina es un ejercicio muy completo que genera mucha potencia mucha fuerza mucha resistencia también es un deporte muy exclusivo porque son los levantamientos que se realizan en cuestión de dos segundos tienes el peso arriba muchas disciplinas de otros deportes en su base de entrenamiento de potencia y de fuerza meten ejercicios de alterofilia básquetbol fútbol americano water polo manejan este tipo de ejercicios para que sus jugadores y sus atletas estén más potentes y más fuertes que creo yo que haga falta para que este deporte sea más conocido aquí en México pues que haya más centros que haya más lugares donde nos permitan ejercer este ejercicio que la gente nos vaya conociendo que haya más publicidad de este ejercicio y se hace alejar mucha gente de muchas cosas de la droga de la calle muchas gracias como siempre por sus opiniones Moisés antes de que nos platiques cómo se califica cómo damos por bueno porque de repente vemos que ya levantaron la pesa y dijimos ya está pero si no lo mantuvieron ciertos segundos que nos digas cómo se califica que hagas comentar algo acerca del tema de lesiones si acerca de lo que comentó esta Ana el alto rendimiento es muy fuerte muy difícil pero si hay gente que quiere aprender la halterofilia no se preocupen no se van a lesionar o sea aprendan a hacer el arranque el envión bien supervisado no se van a dañar las rodillas los hombros entonces este deporte lo puede practicar la mayoría de personas sin correr el riesgo de lesionarse ya cuando haces alto rendimiento ya como en el fútbol básquetbol tienes el riesgo de alguna lesión de hecho el riesgo incluso sin hacer deporte está yo conozco personas que estando paradas se han tronado el tobillo en pedacitos sin hacer nada más que estar de pie entonces si es un riesgo cualquier actividad que hagamos pero si no se espanten hay que saberlo llevar hay que escuchar a los expertos puede pasar en cualquier momento o puede no ocurrir hay algunos afortunados que son los menos que tal vez no pueden contar las lesiones hablando de cómo se califica para que la entendamos sobre todo cuando veamos una competencia porque a veces decimos pues si levantó la pesa porque no se la contaron si bueno tanto en el arranque como en el envión tienes que llevar la barra arriba de la cabeza sin hacer una flexión de los brazos entonces cuando tú haces el movimiento completo ya tienes la barra arriba y hay un juez central que cuando él ve tus pies paralelos y el movimiento completo aproximadamente tres segundos ya te dan el sonido de la bajada si tú no tienes pies paralelos o doblaste el brazo es cuando incurres a una falta arranque lo entendemos como el arranque es levantar el peso de un solo movimiento del piso hasta arriba y el envión son dos movimientos a los hombros y después una tijera un jerk cuál está más difícil Ana el arranque o el envión o a ti que se te complica o que es más fácil para ti para mí es más fácil el arranque el envión la verdad sí se me complica un poquito de hecho hace poco cambié mi movimiento porque ya sea que hagas split o sea el que haces con tijera yo ahora hago push o sea solo la empujo y vuelvo a abrir las piernas como si hiciera otra sentadilla entonces por lo mismo porque se me facilita más uno que el otro oye en las competencias de repente vemos que hay un listado entonces dicen México Ana Ferrer es la quinta participante pero de repente la cuarta participante intenta su primera oportunidad no sé no lo consigue y luego luego lo vuelve a hacer pero no siempre es así ¿cómo podemos entender esto? porque de repente si la gente se confunde de por qué está repitiendo ¿no sería mejor que descanse y luego lo vuelve a intentar? no no porque muchas veces las otras competidoras ya tienen un peso más arriba entonces la barra tiene que subir y ya no puede bajar una vez que la barra sube en competencia el peso es imposible que vuelva a bajar entonces si la competidora falla un peso y ya no hay otra que lo vuelva que vuelva a pasar con el mismo peso tiene que pasar sí o sí a los dos minutos normalmente y siempre pasa fallas y vuelves te dan dos minutos y vuelves a pasar no sé yo creo que es como para que no pierdas el ritmo o algo así la verdad es que que si es un poquito depresión porque no es como de que ah bueno ya descanso tantito en lo que pasan las demás y de ahí me vuelven a dar un chance no o sea lo fallas y tienes que así recuperarte sí porque uno como siempre mortal que no trae el brazo que trae Moisés o que trae Ana pues uno se cansa con las mancuernas ahí de 5 kilos y dices pues si me pongo a descansar unos 10 minutos nada tanto pero si un rato y ya después ya vuelves a cargar la pesa pero por eso quería preguntártelo porque a veces es difícil entender todos los deportes de cómo los califican doctora Cristina ya casi para terminar que les recomendaría a todas aquellas personas que hoy están viendo el programa y me dicen a mí sí me gustaría empezar a practicar tal vez no como atleta de alto rendimiento pero sí levantar una pesa como lo hace Ana como lo hace Moisés como lo hacen los que saben ¿qué le recomendaría a estas personas? Pues yo creo que básicamente como les mencioné es hacerlo de manera segura adecuada con un buen entrenador certificado en un lugar seguro porque si hay mucha gente que se ha hecho en el camino y de repente se dicen entrenadores cuando no lo son estos toman cursos se preparan leen mucho y yo creo que eso es lo más importante para no lesionar a nadie para que los niños puedan empezar a hacer este tipo de actividad de manera segura un personal y un entrenador certificado y bien preparado claro creo que esa es la clave siempre cuando vamos a practicar algún deporte doctora Cristina muchas gracias por haber estado nuevamente aquí con nosotros por favor regálenos las redes sociales donde se pueden comunicar con usted y sobre todo también con la UNAM pues básicamente Deporte UNAM con muchísimo gusto en la dirección de medicina del deporte de la dirección general del deporte universitario ahí estamos para atenderlos para ayudarlos por si tienen alguna duda alguna lesión con muchísimo gusto podemos verlos muchas gracias doctora Cristina por haber estado aquí con nosotros Ana regálanos por favor tus redes sociales donde pueden seguir tu camino rumbo me imagino a París 2024 claro que sí en Facebook como Ana Ferrer en Instagram Ana guión bajo Ferrer uno y bueno en TikTok como Ana Ferrer dieciocho ya veremos ya veremos que tanto estás publicando ahí en tus redes sociales Ana muchas gracias por dejarnos acompañarte en tu camino llegaste con bien afortunadamente y un placer como siempre un placer como siempre platicar contigo Ana muchísimas gracias por la invitación y mil disculpas por el pequeño imprevisto entendemos entendemos el atleta siempre anda del tingo al tango muchas gracias Ana Moisés por favor compártenos tus redes sociales donde te pueden contactar sí tanto en Facebook como en Instagram estoy Moisés Flores Alonso y también en Deporte Unamo perfecto muchas gracias Moisés Ana doctora Cristina por haber estado aquí con nosotros y sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron entrar a sus hogares a través de su televisor en Canal 14 en internet por MXPlay.tv y Canal 14.tv también agradecemos a quienes nos enviaron sus comentarios en nuestras redes sociales en arroba canal14mx arroba soy jorge rubio p y en nuestro Facebook Deportes Canal 14 recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos en la repetición a las 11 de la mañana hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.